Música Música Brothers and Sisters Let me your ears Listen to my story Of love and death I fell deep in love With Ama Fussoa A girl of my dreams You see what I mean On a wedding day With tears in her eyes She gave me a kiss It was a kiss of death Love and death Walk hand in hand The way to thy grave Is just the same Love and death Walk hand in hand The way to thy grave Is just the same The way to thy grave What about her grave You see what I mean When I fell deep in love Where I fell deep in love ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ako na besorú baby, wa-wa-wo Nyekro besorú baby, wa-wa-wo Achi besorú ko, wa-wa-wo Mi pere wa-seli, mi pere wa-seli Minyombaiyame nyombo ko ma-wa-wo Mi pere wa-seli, mi pere wa-seli Menyobaya monyoboko, mowaro Masi besor y be, mowaro Wasabi besor y be, mowaro Wasabi groponye, mowaro Akwa besor y be, mowaro Kanyel jibese ya, mowaro Katama to besor y be, mowaro A da besor y be, mowaro Of a memory be, mowaro A da besor y be, mowaro Menyobaya monyoboko, mowaro Mipe waseb, a da besor y be, mowaro Menyobaya monyoboko, mowaro Kanyel jibese ya, mowaro Tema besor y be, mowaro Tema besor y be, mowaro Borga besor y be, mowaro Sopo besor y be, mowaro Sopo besor y be, mowaro Kanyel jibese ya, mowaro Mipe waseb, mipe waseb Minyobaya monyoboko, mowaro Mipe waseb, mowaro Mipe waseb, mowaro Mipe waseb, da minyobaya minyoboko, mowaro A brefwen yorwe, mowaro Asatiachi besorwe, mowaro Onfwasi besorwe, mowaro Asatiachi mwasi, mowaro En yorso besorwe Sopo besorwe, mowaro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amor Fossois 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!